El INDE aporta durante todo el año 1.200 millones de quetzales para que muchos guatemaltecos obtengan en su consumo de electricidad el beneficio de la tarifa social y actualmente realiza un mayor esfuerzo para aportar 54 millones de quetzales adicionales con el fin de que los guatemaltecos no se vean afectados por el incremento de la tarifa para el trimestre de abril, mayo y junio. INDE. Energía para todos.